Bueno, en este video voy a explicarles la lección o ejercicio número 2 de técnica de fingerstyle. En el video anterior trabajamos con la progresión 6-2-1-5 en base a la tonalidad mayor, es decir, tónica subdominante, tónica dominante, esa progresión, evitando el uso de cejilla. Es decir, el 2 vendría a ser el re menor, en el caso de do mayor, lo estaríamos reemplazando por el cuarto grado que es fa, para no hacer cejillas justamente y no cansarnos tanto la mano, esa es la idea. Bueno, en el video anterior vimos una expresión muy sencilla y ahora vamos a trabajar sobre el mismo ejercicio, pero vamos a ir agregando condimentos, vamos a ir agregando algunas notas adicionales que no estaban en el video. Bueno, como dije en el video anterior, antes de arrancar con esto, si aún no tienen claro la técnica de mano derecha y mano izquierda, yo diría que arranquen primero por ahí, por la técnica, ¿sí? Para eso vayan a la lista de reproducción que tengo en mi canal, de técnica de mano derecha y mano izquierda, ¿sí? Y a su vez aconsejo que tengan en mano siempre, por si acaso, el libro material didáctico en PDF, que los pueden descargar totalmente gratis desde la descripción de este video. Bueno, pasemos al ejercicio. Bueno, ¿cómo sería el ejercicio? Lo muestro primero cómo lo hacemos, cómo lo ejecuto y después vamos a verlo lentamente. Bueno, vamos a ver, entonces, arpegio, ¿sí? Siempre anulado para la primera, medio para segunda e índice para primera. Y el pulgar va a trabajar sobre la sexta, la quinta y la cuarta. Siempre el pulgar acostado sobre las bordonas, ¿sí? Sobre las cuerdas gruesas, ¿sí? Y los otros dedos apoyados, no acostados, apoyados suavemente, levemente apoyados sobre la cuerda, lo que tienen que hacer es levantar después para tocar, ¿sí? Bueno, lo que es arpegio, repito, no lo voy a explicar acá, ya lo tengo explicado en los videos que tengo subido en mi lista de reproducción de técnicas de mano derecha, ¿sí? Así que, bueno, vamos a obviar esa explicación, si no sería muy largo el video. Simplemente voy a mostrar cómo se ejecuta, ¿sí? Entonces, trabajamos con, dijimos, quinta, cuarta, pulgar, anular, medio, índice, anular, medio, pulgar en cuarta, y anular en primera. Pasamos al segundo acorde. Pulgar en cuarta. Anular, medio, índice, anular, medio, pulgar en quinta, y primera. Anular, medio, índice, anular, medio, pulgar en sexta, primera, sexta cuerda, sol mayor, ¿sí? Apoyamos pulgar en sexta, y acá, anular en segunda, medio en tercera, índice en cuarta, anular, medio, quinta, y primera. Voy de nuevo, lentamente. Música Bueno, esto sería todo. Yo aconsejaría, como lo dije en el video anterior, usar siempre metrónomo, pero de menor a mayor. Arrancamos metrónomo de 60, después vamos subiendo 60, 65, 70, así, hasta llegar, no sé, 120, 130, a medida que vayamos agarrando velocidad, que la velocidad acá no es lo importante, sino la ejecución. Pero al comienzo no usen metrónomo, porque si no, se van a desesperar en tratar de sacar todo el mismo tiempo el ejercicio y con metrónomo a la vez. No, primero estudien bien el ejercicio, y después, recién ahí, cuando lo tengan estudiado, vayan usando metrónomo. Siempre aconsejo eso. Bueno, esto sería todo, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!